Señor Jesús, nos presentamos ante Ti, sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Señor Jesús, Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Señor Jesús, aumenta nuestra fe por medio de Ti en el Espíritu Santo que nos comunica. Queremos llegar al Padre para decirte nuestro sí unido al Tuyo. Contigo ya podemos decir Padre nuestro. Siguiendo ante a Ti, camino, verdad y vida, queremos penetrar en el aparente silencio y ausencia de Dios rasgando la nube del tabor para escuchar la voz del Padre que nos dice Este es mi Hijo amado en que tengo puesta mi complacencia. Escuchadlo. Con esta fe hecha de escucha contemplativa sabremos iluminar nuestras situaciones personales así como los diversos sectores de la vida familiar y social de manera especial en este momento, Señor, en que nos azota esta pandemia del virus. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives siempre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos sentir como Tú y valorar las cosas como las valoras Tú porque Tú eres el centro, el principio y el fin de todo. Apoyados en esta esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y en las actitudes de la vida concreta. Queremos amar como Tú, que das la vida y te comunica con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo, mi vida eres Tú, mi vida es Cristo. Nuestra vida no tiene sentido sin Ti. Queremos aprender a estar con quien sabemos nos ama porque con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir y superar. En Ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre porque en la oración el amor es el que habla. Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana. Creyendo, esperando y amando, te adoramos con una actitud sencilla de presencia, silencio y espera que quiere ser también reparación como respuesta a Tus palabras. Quedaos aquí y velad conmigo. Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras. Por eso queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es y callando con un silencio de amigo y con una presencia de donación. El Espíritu Santo que ha difundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos gemidos inenarrables que se traducen en actitud agradecida y sencilla y en el gesto filial quien ya se contenta consola Tu presencia, Tu amor y Tu palabra. En nuestras noches físicas y morales, si Tú estás presente, si nos amas y nos hablas, ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación. Aprendiendo este más allá de la adoración, estaremos en tu intimidad o misterio. Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el misterio de cada hermano y de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y construir la historia con este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación. Gracias a Ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de amar y de servir. Nos das a Tu Madre como muestra para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta madre. Señor, ayúdanos a hacer Tu iglesia misionera que sabe meditar adorando y amando Tu palabra para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Señor Jesús, postrados en Tu presencia amorosa, desde lo alto de este Templo Madre, nuestra iglesia catedral, quiero suplicarte, Señor, que bendigas a todos nuestros prebiterios, bendigas a nuestros religiosos, a nuestras religiosas y a todo Tu pueblo fiel, que te ama y en este momento está temeroso de perder la vida por esta pandemia. Desde lo alto de nuestra iglesia catedral, te suplico, nos bendigas y que Tu bendición fortalezca nuestras vidas. Nos quites los temores y todos con confianza en Ti sabemos que Tú nos cuidas, que Tú nos protejas, bendice a nuestros gobernantes, bendice a todos los médicos y enfermeras, a todo el personal de salud indistintamente que está trabajando con sus consejos, con su desvelo, con sus aportaciones. Cúbrelos a ellos, protégelos de contaminarse para que puedan dar la vida, esa vida que Tú nos has dado. Y te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque Tú eres Dios y vice-reina por los siglos de los siglos. Le diste, Señor, el pan del cielo que contiene el cito de leite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de Tu pasión, te pedimos nos conseja veneral de tal modo los sagrados misterios de Tu cuerpo, de Tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de Tu redención, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea la excelsa Madre de Dios, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?